Ya estamos de regreso y vamos a ver de lleno qué es lo que hay en las redes sociales, lo más visto. El Universal Barcelona consiguió la remontada y se metió en cuartos de final. En Publisport Cruz Azul es el primer semifinalista de la Copa MX. San Luis Fútbol Club, el potosino Gerardo Silva Escudero tomará la dirección técnica de forma momentánea del San Luis tras la salida de Carlos María Morales. Y en Televisa Deportes, en tenis, Novak Djokovic estira a 20 su racha de victorias al vencer al Grigor Dimitrov en el Máster de Indian West. Recuerde visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues con su nueva línea de inspiración, viste a nosotras las mujeres. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias a Ingrid Martínez por este panorama de las redes sociales. Muy bien, vamos rápidamente a revisar qué ocurrió ayer en la Conca Champions, el equipo de Monterrey avanza la siguiente ronda, no así el equipo de los Tigres. No le interesan los torneos mugleros. A ver. Palabras de Tuca Ferretti. A ver, este es. El entrenador casero, ¿no? Así es, y mira que lo ha manifestado en Copa Libertadores, en Conca Champions y no sé, algún otro con Pumas que alguna vez mencionó lo mismo. Pero, ¿qué significa la Conca Champions? Más allá de enfrentar al equipo deseado, más allá de enfrentar a los equipos de Estados Unidos, ¿qué significa? Sí, en el Mundial de Clubes. Nada más. Pero además, como equipo profesional, luego se enojan de que no los aceptamos como equipos grandes, ¿no? A los que dicen, ay, no, no son grandes, nosotros ahora somos los grandes. Como equipo grande, tú tienes que afrontar cualquier competencia y salir a ganarla. Si no, entonces no eres un equipo grande, porque entonces nada más te interesa ganar la competencia de tu país, la competencia local. Eso es mirar muy corto, que me perdone, Tuca puede ser muy mío, pero no ver más allá de sus narices. Ok, Beto, y con el plantel que tiene Tigres, es hasta absurdo pensar en que se hable de esa manera, ¿no? A mí sí me parece, muy independientemente al mérito de ganar lo que es llegar al Mundial de Clubes, que además representa una entrada de dinero muy importante, el hecho de cumplir con tu profesionalismo como equipo. Yo creo que aquí a la directiva es a la que le ha faltado personalidad. Pantalones, pantalones, pantalones. Sí, a la directiva de los Tigres de decir, queremos este título. ¿Por qué? Porque vamos a ir al Mundial de Clubes y vas a enfrentar ahí al campeón de Europa y vas a enfrentar al campeón de la Copa Libertadores. Además porque quieres crecer como club, si tú sigues ganando competencias, si la gente te sigue viendo importante en cualquier competencia, obviamente va creciendo tu jerarquía como equipo, ¿no? Que es algo de lo que hizo Pachuca en algún momento. Pachuca gana una Copa Sudamericana, gana algunos torneos locales, constantemente en competencias internacionales. Creo que algo así hizo Monterrey también, en su momento lo hizo Cruz Azul, en su momento lo hizo América, el mismo Guadalajara. Yo creo que habría que hacerlo, vaya, con ese plantel, con esa calidad de jugadores que hay, me parece que lo menos que podía hacer Tigres era librar esta ropa. Y el que está tomando muy en serio y precisamente ganando un respeto de alguna forma, empezando a ganar un respeto es Xolos, ¿no? En la Copa Libertadores, su primera participación hoy estará en la casa del Corinto. Ningún equipo mexicano había tenido en su primera presentación en Libertadores tres victorias. Claro, que hay que igualar lo que ya hizo Cruz Azul y lo que hizo Chivas, llegar a una final, ¿no? Sí, pero bueno. Pero es un buen arranque. Ya son otros caminos, ¿no? Es un buen arranque. Hoy entonces Xolos se mete allá a Brasil a enfrentar al Corinthians y el Barcelona Sporting Club estará enfrentando al conjunto de Toluca dentro de la Libertadores. Nos vamos con el béisbol. ¿Qué tenemos, Miguel? Bueno, pues en el Rey de los Deportes empezamos platicando rápidamente que los Pericos de Puebla ayer jugaron su tercer partido de pretemporada. Juego a puerta cerrada en el parque de béisbol hermano Cerdán. Nuevamente gana el equipo verde, ahora por pizarra de siete carreras contra tres a los Guerreros de Oaxaca. Ayer tuvimos en acción por primera vez a el estelar Andrés Mesa que abrió el partido en dos episodios tolerando solamente una carrera. También lanzó Mauricio Laras, Azael Álvarez que se piensa van a estar dentro de la rotación de abridores y algunos otros lanzadores que estuvieron en acción. Destaca el debut por parte de Héctor El Choco Navarro, quien ayer en su calidad de preparador tiró la novena entrada colgando el cero, viéndose fuerte, viéndose bien. Y bueno, pues a la ofensiva el equipo sigue generando muchos imparables y muchas carreras. Fueron 14 hits el día de ayer con siete carreras, destacando el doble de César Tapia productor de dos, un sencillo de Fernando Alejos productor de una y un triple de dos carreras del novato Iván de Jesús Jiménez que produjo tres al final para esta paliza de siete carreras contra tres. Los Pericos y los Guerreros juegan hoy a las seis de la tarde, pero en Oaxaca lo que será para la novena verde es su cuarto partido de preparación. ¿Cómo los ves? Muy fuerte, un equipo muy muy fuerte, muy animado, muy motivado. Creo que las cosas van caminando correctamente. A ver, en los partidos de preparación mucho se habla de que más allá del resultado, del número de carreras y esa situación, es el desempeño en las jugadas que va mandando el manager. ¿Esto cómo lo estás viendo? Me parece que eso ha trabajado muy bien Houston Jiménez. En el juego de ayer sobre todo pude observar detalles, no tanto de los batazos que conectan los bateadores, que eso a final de cuentas ya es el talento de cada bateador, sino el mandar jugadas para avanzar corredores, para moverlo a segunda, para de segunda ponerlo en tercera y entonces traer la carrera, porque como lo ha dicho Houston Jiménez, cuando te enfrentes a un pitcher muy fuerte, el batazo grande difícilmente va a llegar. Hay que fabricar carreras de otra manera y eso es lo que ha estado trabajando y fabricando el equipo de Los Pericos. En lo que se refiere al Clásico Mundial de Béisbol, ayer Estados Unidos da un paso más hacia el frente con este objetivo de ganar el campeonato por primera vez en su tercera edición. Estados Unidos ayer le gana siete carreras a una al equipo de Puerto Rico. Ahí estábamos viendo los partidos precisamente que se celebran el día de hoy y estas son imágenes del partido de ayer en donde el equipo estadounidense francamente se vio muy bien con Gio González en el centro del diamante. David Wright produjo tres carreras para, bueno, pues impulsar a la victoria del equipo estadounidense. Dominicana por su parte batalló, pero bueno, logró vencer al equipo italiano seis carreras contra cinco y Japón que le ganó 10 a 6 al equipo de Holanda. Se acerca la parte final del Clásico Mundial de Béisbol. Estaremos pendientes. Gracias, Miguel. Ya nos vamos. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Beto Fabriz. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena jornada béisbolera y futbolera. Claro que sí. Gracias también a Ingrid Martínez. Ingrid, buenas tardes. Muy buenas tardes y nos vemos mañana en punto de las tres de la tarde. Efectivamente, tenemos una cita. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!